Siete fechas se han disputado el primer torneo de fútbol en cancha sintética para comerciantes. Es un torneo que hasta ahora ha sido muy excelente, todos los equipos han cumplido debidamente con su protocolo de bioseguridad, realmente cada fecha es muy emocionante ver estos partidos donde los equipos muestran su buen nivel. El torneo actualmente es liderado por el conjunto Reciclar con 18 puntos, seguido de Ornamentación Yarri con 16 y Centro Comercial La Playita con los mismos puntos. El balance de este torneo ha sido muy bueno, la verdad que los equipos como son Reciclar, ya de primero en la tabla, el segundo va Ornamentación Yarri y el equipo para destacar, el equipo de revelación del torneo Centro Comercial Popular La Playita, es un equipo donde realmente se ha venido mostrando un buen nivel desde que empezó el torneo, este equipo viene de menos a más y tras de eso tiene el goleador del torneo que es Robin Quiroga que lleva 16 goles. El fin de semana se jugará una fecha más para de esta manera ir conociendo los primeros clasificados. Esperamos invitar a todos los amantes de este deporte para que se acerquen los días domingos en la cancha sintética de la 28 para que vayan y vean buen espectáculo, cómo es el fútbol y realmente pasarlo una tarde muy agradable. El torneo en la cancha sintética es organizado por José Quiroga, el paraguayo. El torneo en la cancha sintética es organizado por José Quiroga, el paraguayo.